Estudiantes de primaria y secundaria de las 27 regiones educativas del país se enfrentarán en la final del segundo certamen nacional de deletreo en inglés Spelling Bee el 20 de noviembre en Liberia. Spelling Bee es un concurso de ortografía en inglés que se realiza con estudiantes de primaria y secundaria los cuales deben deletrear de forma correcta varias palabras en el idioma inglés y de esa forma demostrar su dominio en esta lengua tanto en escritura como en pronunciación. La actividad organizada por la dirección regional de Liberia contará con la participación de niños y jóvenes de todo el país quienes ante un jurado pondrán a prueba tanto el nivel de aprendizaje como sus habilidades en el idioma inglés. La idea es apoyada por los voluntarios del cuerpo de paz quienes son hablantes nativos y colaboran con el programa TEF MEP que consiste en un convenio para impartir clases de inglés en escuelas y colegios de la zona. El proceso de reforma del MEP busca empoderar a las direcciones regionales creando condiciones para que puedan realizar intercambios regionales y actividades innovadoras para la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de selección de los finalistas se realiza a través de etapas institucionales, circuitales y regionales, definiendo de esa forma los estudiantes encargados de representar a sus respectivas regiones en el certamen Spelling Bee. Parte de los objetivos planteados en la realización del certamen es incentivar las habilidades estudiantiles en este segundo idioma, así como la participación tanto de estudiantes como docentes. Para los organizadores es muy importante el enlace que se ha dado entre el cuerpo de paz y el Ministerio de Educación Pública, ya que permite apoyar y promover la labor entre la comunidad de docentes de inglés con los estudiantes. Alicia Potes, voluntaria del cuerpo de paz, considera que participar es una motivación muy grande para los estudiantes. Personalmente yo participé en el Spelling Bee cuando yo estaba en la escuela y no quiero decir nada como sobre mí mucho, pero gané. Y yo me acuerdo que feliz me sentí después de ganar porque uno siente como que ha participado en algo que uno puede demostrar su aprendencia de inglés. El encuentro busca convertirse en una herramienta que le permita a los docentes de esa especialidad ejecutar acciones novedosas en la búsqueda de mejores resultados para la enseñanza del inglés. El Spelling Bee es importante porque le da un chance a los niños que practiquen primero el vocabulario y segundo les hace pensar. O sea, siento que algunas veces en las clases uno memoriza palabras pero después uno se les olvida, ¿verdad? las palabras porque uno no, o sea, practica mucho con las palabras. En el Spelling Bee no tienen que pensar en el sonido y en la palabra entera y es un muy buen método de aprender vocabulario. Y además, como este año va a ser nacional, va a ser una manera en que los niños y niños de muchos diferentes lugares conozcan otra parte de Costa Rica y otros estudiantes también. Se compiten las categorías de segundo ciclo, tercer ciclo y educación diversificada. Y desde ahora, los docentes de las escuelas y colegios se capacitan para iniciar las etapas a nivel de aula y de centros educativos. Para ellos, es una buena alternativa para apoyar la clase de inglés que se imparte en las escuelas y colegios. Bueno, me gusta mucho porque se compromete al teacher, al estudiante y a los papás de los chicos también. A tener una mejor pronunciación y a aprender mucho más vocabulario. Excelente para los estudiantes y también para uno como profesor. Nos compromete para, si no saber algo, investigar para ayudarles a ellos. Me parece muy bien porque, de hecho, siempre lo hemos implementado en el colegio, en el estudiante del inglés. Y siempre me ha parecido una muy buena idea. Y ahora que todos los chicos van a experimentarles, vas a ver que les va a ayudar mucho a los estudiantes. La etapa nacional se realizará el 20 de noviembre en Liberia y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Pública, el Cuerpo de Paz y la Fundación Cruza.